Música Al tablero con Fray Nelson Hay una experiencia humana más común que el sufrimiento Todos sufrimos o hemos sufrido por algo ¿Hay una respuesta? Quizás sí Y quizás la respuesta es una persona que ya conoces O que debieras conocer hace mucho tiempo Bienvenidos al tablero con Fray Nelson Medina Música ¿Hay un sentido positivo para el sufrimiento? Bienvenidos mis amigos Creo que las caras de nuestro tablero Son completamente familiares Para esta generación nuestra Que es la generación del Twitter Y del Facebook Y de los SMS Y tantas otras formas de comunicación electrónica instantánea Que tenemos hoy Cualquiera reconoce la carita feliz Y luego la carita triste ¿Qué tal que todo nuestro tema fuera solamente Asunto de dibujos, símbolos y caras? Pero detrás de esto hay algo Hay algo muy profundo Especialmente detrás de la tristeza Detrás del sufrimiento Hay mucha gente que se ha acercado a Dios A través del dolor Y hay muchos otros que se han alejado de Dios A través del dolor Por causa del sufrimiento Hay personas Que se han alejado de Dios Porque les iba muy bien Tenían Tenían todo en la vida Todo les funcionaba Estar a su cara Y resulta que Con esta misma cara Se fueron Se fueron lejos de Dios Porque sintieron que ya no necesitaban a Dios Que podían apartarse de Él Y hay otros en cambio Que a base de tristeza Se acercaron O a base de tristeza se alejaron ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir muchas cosas Quiere decir por ejemplo Que tenemos que responder al sufrimiento El sufrimiento Siempre nos impone una pregunta Fíjate que cuando una persona Llega a una situación límite Inevitablemente pregunta ¿No? Dice ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Un famoso autor Cristiano Norteamericano Cristiano No católico Cuenta La historia De un cáncer Que le dio a él Y la historia No es tan feliz Porque resulta que el cáncer No retrocedió Este hombre finalmente murió Pero nos dejó un testimonio Muy interesante Entre otras cosas Él decía Que su primer impulso Como el de todos nosotros Fue preguntarse ¿Por qué a mí? ¿Por qué me resulta este cáncer? Si estoy en la plenitud de mis fuerzas ¿Por qué me resulta? Si estoy feliz con mi familia Si tengo un buen trabajo Si quiero todavía disfrutar de tantas cosas ¿Por qué me resulta este cáncer? ¿Por qué a mí? Y él duró varios días Preguntándose ¿Por qué a mí? Un día Parece que el cerebro Le hizo una mala pasada Un día El cerebro le cambió la pregunta ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué no me podía pasar a mí? Es que a veces Nos resulta sencillo Encontrar explicación Para los dolores De las demás personas O lo explicamos O simplemente nos retiramos Y decimos ¡Qué terrible! ¡Qué pesar! ¡Qué cosa tan dura! Pero allá Entonces Uno se pregunta ¿Por qué a mí? Y quizás debería preguntarse también ¿Y por qué no a mí? ¿O es que las cosas malas Tienen que sucederle solo a otras personas? Son preguntas muy profundas Y son preguntas que hacen parte De nuestro curso Que esa palabra le queda un poco grande Yo lo sé De nuestro curso de antropología teológica Llamamos Antropología teológica A esa búsqueda De la mirada de Dios Sobre el ser humano ¿Qué es lo que quiere Dios De nosotros? ¿Cómo nos mira nuestro creador? Entonces quedaríamos muy incompletos En una presentación En una introducción O como lo quieras llamar De antropología teológica Sin tocar el tema Del sufrimiento Una de las realidades más extendidas ¿Hay algo bueno en el sufrimiento? Finalmente la pregunta es esa Finalmente lo que Lo que está aquí Lo que está aquí es ¿Hay algo bueno en sufrir? Y viene también otra pregunta Vecina de esa Y es ¿Por qué le pasan Cosas malas A la gente buena? ¿Por qué me llega este sufrimiento? Es una pregunta ¿Por qué si yo soy bueno? Me llega esto Esa es otra pregunta ¿Hay algo bueno en el sufrimiento? Eso es lo que nos preguntamos Por supuesto Los que estamos familiarizados Un poco o mucho Con la Sagrada Escritura Relacionamos la historia del sufrimiento Con la salida de un lugar Fantástico Que se describe en el Génesis Era el paraíso terrenal El jardín del Edén El jardín del Edén Lo tenía todo Era deleitable Era agradable Era el bienestar Pero resulta que llega el pecado Pero resulta que llega el pecado Y entonces Dios Según el relato del Génesis Expulsa a nuestros primeros padres Los saca Los echa Del paraíso Y al echarlos También Les formula una sentencia Que es una sentencia de sufrimiento Ya sabemos lo que la gente suele pensar Cuando se habla de esa salida Del pecado original Dios estaba muy bravo Dios quería desquitarse Pero fíjate que imagen monstruosa De Dios resulta ahí Porque si el sufrimiento Es el desquite de Dios Y si sacar a la gente del paraíso Fue el castigo Pues resulta que ese castigo No solamente le cayó a Adán y Eva Sino que por lo visto Nos cayó a todos nosotros Entonces este Dios El Dios que surge De esa manera de interpretar la Biblia Es un Dios que por lo visto Se va a seguir desquitando Y se va a seguir vengando Siglo tras siglo Tras siglo En todos los niños y niñas Y en todos los hombres De todos los tiempos Es un Dios monstruoso Es un Dios Que por lo visto Nunca se sacia De torturar a la raza humana Y por eso algunos ateos Utilizan Este mismo razonamiento Para decir Ese Dios no puede existir O si ese Dios existe A mi no me interesa ese Dios Porque ese es un Dios sádico Porque ese es un Dios torturador Pero es así realmente Es decir en ese relato Del pecado original Y en ese relato Del sufrimiento Lo que se está diciendo Es que Dios se está desquitando Como el papá Que perdió la paciencia Se quita ese cinturón Y empieza a repartir Golpes a diestra Y siniestra Hasta que al fin Se aplaca Con la diferencia De que por lo visto Dios nunca se aplaca Sino que generación Tras generación Está castigando Que imagen tan monstruosa Que imagen tan equivocada De Dios Indudablemente Ese no es nuestro Dios Entonces Como hay que entender Esa historia De la salida Del paraíso Pues lo podemos entender De un modo muy sencillo Y es que Eso que se cuenta Ahí del paraíso No hay que mirarlo Solo como si se hubiera Quedado atrás Que se yo Hace cuantos miles O millones de años Esa historia Del paraíso Es muy actual Porque tal vez Tu conoces personas Que nunca han trabajado Ni sufrido por nada Si conoces gente así Gente que ha Que por lo visto Han sido mimados Toda la vida Les han satisfecho Todos sus deseos Tu conoces gente así Tu sabes Como se vuelve Un niño Cuando cada vez Que dice Yo quiero Le dan lo que quiere Y cada vez Que dice No quiero Le quitan Lo que no quiere En que se convierte Ese ser humano En que se convierte El jovencito Que cada vez Que dice Ay Quiero como Otro modelo De carro Ahora quiero Como pasear Para otra parte Quiero como Conseguirme otra Novia más bonita Quiero como Disfrutar De otra manera No ya me cansé De ir a Hawaii Ya me cansé De ir a Tailandia Tal vez lo que necesito Es ir al Himalaya Satisfáganme Háganme feliz Y quítenme Todos los sufrimientos En que termina Una persona Así Pues termina Convertida En Un monstruo Ahí si está El monstruo Ese si es El verdadero monstruo Monstruo Sobre todo Porque si Finalmente Llega Edad adulta Con esa manera De pensar Y si llega A tener Poder en su mano Que crees Que hará Esa persona Tú quieres A ver Respóndeme Tú quieres Que tus políticos Sean personas así A ti te gustaría Un alcalde Que fuera Un niño mimado Que no sabe Sino satisfacerse A sí mismo Y a la gente Que le cae bien Y que le importa Cinco centavos El resto de la ciudad Ese es el alcalde Que quieres Tú quisieras Un presidente O un gobernador O un juez Que no tiene Preocupación alguna Por el dolor De nadie Sino que únicamente Se preocupa De no sufrir ¿Cómo crees Que será ese juez? ¿Cómo crees Que será ese abogado? Ese médico Ese profesor Que solo piensa En sí mismo ¿No es verdad Que sería Alguien monstruoso? Entonces Ahí empieza Uno a descubrir Que cuando Dios saca A nuestros Primeros padres Del paraíso En realidad Les estaba Poniendo En un camino De formación Porque a través Del esfuerzo A través De la disciplina A través De los límites Mismos A través De los límites Mismos Que tiene La razón La voluntad La salud A través De esos límites Las personas Aprendemos Una montaña De cosas Importantes Entonces Parece que Si hay Una razón Para el sufrimiento No para cualquier Sufrimiento Por lo menos No hemos llegado A ese punto En esta Presentación Pero parece Pero parece que Si hay un motivo Que si hay Algo bueno Que surge Del sufrimiento Y hay personas Que parece Que han pasado Por sufrimientos Espantosos Y parece Que los han superado De una manera Maravillosa Y son seres humanos Bellísimos Son seres humanos Hermosos Y solidarios No es esa La clase de gente Que queremos Tener cerca De nosotros Personas Que tienen Sensibilidad Para el dolor De los demás Personas Que saben Lo que es El hambre Que saben Lo que es Pedir Y no tener Que saben Lo que es Pasar por la enfermedad Y la soledad Si una persona Pasa por el sufrimiento Ojo Pasa Por el sufrimiento Y llega A la felicidad Es muy distinta De la persona Que solo ha conocido Buenos tiempos Y que solo ha conocido El mimo La caricia Y el aplauso Cuando yo era niño Este símbolo Arroba Era únicamente Para indicar Una cantidad Es decir Un peso Un arroba Es peso De algo Pero muchos De nosotros Ya estamos Acostumbrados A asociar Este símbolo Con un correo Electrónico Y ahora yo quiero Que por favor Tomes nota De esto Mira Arriba Yo voy a poner Al tablero Y abajo Voy a poner Cristovision Punto O R G Y ahí tienes Ese es el correo Al que hay que enviar Las preguntas Los comentarios Las inquietudes También las voces De ánimo Que todos lo necesitamos Al tablero Arroba Cristovision Punto Org Correo electrónico Para que nos envíes Tus preguntas Y para que tú seas Partícipe De esta historia Que se llama Al tablero Con Fray Nelson Medina Saludos Doy gracias a Dios Por su canal Y las enseñanzas Y lecciones De Fray Nelson Han sido para mí Una verdadera Y auténtica guía En estos momentos De tanta información Y confusión En la que estamos Inmersos En donde muchas veces Nos dejamos llevar Más por los conceptos Del mundo Ignorando el único Camino verdadero Y de auténtica felicidad Que nos brinda Dios Con su palabra Agradezco mucho Su atención Y deseando que cada vez Más se difundan Sus programas Y especialmente Las lecciones De Fray Nelson Reciban un abrazo Victoria Buen día Fray Nelson Gracias por solucionar Nuestras inquietudes De esta manera Nos hacemos más Amigos de Dios Gracias Dios lo bendiga Y aumente cada día Más su sabiduría Y entendimiento De la palabra Jack En nuestro segmento Anterior Hemos comentado Dos cosas Primera Que el sufrimiento Es algo bastante Generalizado Y algo bastante Desagradable No cabe duda Lo segundo Que hemos dicho Es que El sufrimiento Parece 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 Que si tiene algo De bueno Por lo menos En ciertas circunstancias Porque A lo menos Por reflejo Nos damos cuenta Que cuando una persona Estoy anunciando Son los frutos del sufrimiento Cuando dejamos Cuando dejamos que el sufrimiento De su fruto Nos damos cuenta Entonces Que el sufrir Puede dar fruto Dice por ejemplo Un salmo Me estuvo bien El sufrir Así aprendí Tus justos Mandamientos Ahí Tenemos la experiencia De una persona Que está convencida De que el sufrimiento Fue como una siembra Y que esa siembra Dio cosecha Una cosecha De sabiduría Yo creo que es el momento De ir escribiendo Estas palabras Porque ya son muchas Vamos a ir escribiendo Miren El sufrimiento Nos puede ayudar En la búsqueda De la sabiduría Muchas veces La gente busca Para un consejo ¿A quién? ¿A quién buscas tú Para un consejo? Buscarías a una persona A la que Nunca Le ha salido nada mal Una persona Que solo ha encontrado Admiración Admiración Aplausos Mimos ¿Tú buscarías un consejero así? Yo creo que no Nosotros buscamos Como consejeros A aquellas personas Que sabemos Que han pasado Por muchas Por muchas cosas Usualmente Incluso preferimos Personas mayores Para que nos aconsejen Eso lo ve uno En las iglesias Hay gente Que llega y dice Yo quiero confesarme Pero ojalá Con un padre Viejito A mí siempre me queda Duda de si es Buscando que sea Sordo o qué Pero vamos a suponer Que no es por sordera Sino busca Busco a alguien Que tenga sabiduría ¿Sabiduría de qué? Sabiduría de haber pasado Por dificultades Además el sufrimiento También da otra cosa Que se llama Madurez Y que es parecida A la sabiduría Tomemos el caso De la parejita de novios La clásica parejita de novios Estos se quieren mucho Y por supuesto Se prometen El cielo y la tierra Pero Hay que ver Que se cumple De esas promesas Y esas promesas Se ve si se cumplen O no Cuando llegan Las dificultades Cuando llegan Los sufrimientos Puedo contar Algo personal En mi caso Que es como decir En mi casa Alcanzaron a completar 49 años Y 6 meses De matrimonio Mis papás En ese momento Mi Dios dispuso Que mi madre Terminara su camino En esta tierra Que él la tenga En su reino Pues bien En 49 años Y 6 meses Pasan Muchas cosas Hay muchos dolores Hay muchos perdones Hay muchos momentos En que cada uno Dentro de la pareja Tiene que aprender A dominarse Tiene que aprender A escuchar A ver Como es tu opinión A ver Cual es tu punto de vista Tiene que aprender A apoyar No solo a esperar Que lo apoyen Sino que tiene que aprender A apoyar Todo eso es parte De la madurez Todo eso es parte De la madurez Porque cuando uno Carece de esa clase De experiencias Entonces uno cree Que amar Es pasarla bueno Y lamentablemente Creo que muchísimas parejas Van por este lado Creen que amar Es pasarla bueno Pero Pero amar No es eso solamente Amar es mucho más Amar Implica Darse Perdonar Escuchar Eso toma Tiempo Y eso toma Esfuerzo Entonces La madurez Viene Pero viene también Otra cosa Que es muy importante Y que se llama La solidaridad Usualmente El sufrimiento Nos ayuda A aprender Lo que significa La solidaridad Cuando nosotros No hemos sufrido Fácilmente Tenemos remedio Y solución Para todo el mundo Yo me he encontrado Por ejemplo Personas Que En otros países Quieren hablar Sobre la realidad De nuestro país De Colombia Y entonces dicen Ah pues es que La solución Es muy sencilla No es sino que Manden al ejército No es sino que Hagan No es sino que Es decir Que fáciles se ven Las soluciones Y que sencillos Se ven los problemas Cuando uno Los ve desde lejos Entonces en ese momento No es sino que Te has dado cuenta La cantidad De gente Que piensa Que La pobreza Ah es que son pobres Porque son perezosos El problema De la pobreza Es que son perezosos Es posible Que haya algún Pobre perezoso Y es posible Que haya muchos Ricos perezosos Entonces Uno encuentra La solidaridad Muchas veces A través del sufrimiento Uno encuentra La compasión A través del sufrimiento Una palabra Importantísima Y que no es solamente La solidaridad Porque la solidaridad Se dirige más A las acciones Mientras que La compasión Tiene mucho más Que ver Con el corazón Un corazón Compasivo Bueno Estas son Virtudes Y estas son Realidades Que nos ayudan A convivir Pero hay otra dimensión Todavía más profunda De esto Y eso aparece En la sagrada Escritura Vamos a escribirlo Con otro color Resulta que Además de todo esto Y otras palabras Que tú puedes encontrar El sufrimiento Me lleva a descubrir Una cosa Que se llama Límites Me lleva a descubrir Mis límites Es decir Yo me descubro Como criatura Me descubro Como un ser limitado Y por qué eso es tan importante Porque resulta Que el gran pecado El terrible pecado De nuestros primeros padres No es lo que suelen decir Las malas lenguas Ni en principio Hay que relacionarlo Con nada especialmente sexual Como se suele creer Por eso se le da Esa connotación De sensual Y de erotismo A la manzana Y la manzana Y el sexo En realidad La Biblia no sugiere eso En realidad La Biblia lo que sugiere Es que detrás del pecado Lo que hay Es la soberbia La desobediencia La desobediencia El pretender Uno Que uno puede Decidir por sí Y ante sí Lo que es bueno Y lo que es malo Por eso Nos dice el profeta Isaías Hay de aquellos Que llaman bien al mal Y mal al bien Y uno toma esa actitud Cuando uno no se reconoce Criatura Es decir Cuando uno cree Que uno puede obrar Como Dios Fíjate lo que dijo La serpiente Seréis Como dioses ¿Y qué significa Ser como Dios En términos de esto Del bien y del mal? Porque te acuerdas Que el árbol Era el árbol Del conocimiento Del bien y del mal ¿Qué significa Ser como dioses En el conocimiento Del bien y del mal? Significa que yo Defino Que yo decido Lo que a mí me parece Que es bueno Y lo que a mí me parece Que es malo Y yo lo resuelvo Y eso es Lo que Lo que guía mi vida El sufrimiento Me lleva a mi límite El sufrimiento Me recuerda Que no Que no soy Dios Por eso hay un texto Dramático Que te queda como tarea Encontrarlo Texto dramático En el profeta Ezequiel Creo que está En Ezequiel Donde se hace Burla Elocuente burla De uno de tantos De esos reyesitos De la antigüedad Que se creía Dios ¿Tú te acuerdas Que los emperadores romanos También eran Veificados Y se creían Dios? Y entonces dice el profeta Vas a seguir diciendo Soy Dios Delante de tus verdugos Es un caso extremo De sufrimiento Por supuesto Porque es el El perder la vida Fíjate lo que nos enseña El sufrimiento Nos lleva al límite Y por eso El sufrimiento Nos abre Nos abre a qué? Nos abre al infinito ¿Al infinito de qué? Al infinito Del poder de Dios Al infinito De la misericordia De Dios Por eso La respuesta Más profunda Al sufrimiento No es una teoría Ni es una filosofía La respuesta Más profunda Al sufrimiento Es ver sufrir A Dios Es sentir Que Él En la cruz Ha abierto El misterio Del sufrimiento Un amor sin límites En la cruz Sufriendo como ninguno Con sus brazos Extendidos Está acogiendo Todo el dolor De toda la humanidad Es decir El sufrimiento A la vez Que nos muestra Nuestro límite Nos abre Al infinito Del misterio divino Al infinito Del perdón En la cruz Al infinito De la victoria Sobre la muerte La antropología Teológica Nos ayuda Pueda mirar Esta realidad Tan humana Del sufrimiento Encontrando Que si hay cosas buenas Que pueden salir Del sufrimiento Y encontrando Que detrás De nuestros límites Está el Infinito El ilimitado El santo Por excelencia Que en su hijo Jesucristo Nos ha dado Una respuesta Sin palabras El gotear De la sangre De Cristo En la cruz Es la respuesta Más profunda Al paraqué Del sufrimiento A él La gloria Por los siglos Amén Seguimos avanzando En nuestra Antropología Teológica Ya no le tenemos Miedo a esta palabra Límite Porque ya vemos Que detrás De ella Asoma El infinito De Dios Al tablero Con Fray Nelson